¡Muy buenas tardes Bolivia! Un gusto saludar a toda nuestra audiencia en el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Segunda edición de Noticias para brindarle las informaciones más importantes que se han generado en nuestro país. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las mismas. Organizaciones sociales del Pacto de Unidad del Pueblo que bloquean las carreteras de nuestro país demandando al gobierno solución a la complicada situación económica que atraviesa Bolivia han denunciado que unionistas de Santa Cruz encabezaron el desbloqueo en el Puente y Chilo. Incluso han señalado que han recibido el apoyo de la policía. Han denunciado que hay dos personas heridas. Organizaciones sociales de Cochabamba y la coordinadora de las seis federaciones del Trópico denunciaron que grupos unionistas lideraron el desbloqueo en el Puente y Chilo, ubicado en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Según información extraoficial, dos personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en el noveno día de bloqueos que mantienen los sectores movilizados. El día de hoy ha intervenido el punto de bloqueo en el Puente y Chilo, pero no la policía nada más. Han llegado desde la ciudad de Santa Cruz más de 30 buses, más de 20 camionetas, que hacen más de 2.000 entre policías y paramilitares. Las organizaciones sociales continúan exigiendo al Gobierno Nacional que atienda su pliego petitorio. Centrado en la crisis económica y el desabastecimiento de combustible, aclararon que se encuentran prestos a entablar mesas de diálogo. Pero sin embargo, ahora nos masacran, nos disparan con balenes y con algunos armamentos que esta mañana se ha visto. En este momento, ni perdonamos ni olvidamos. Está en nuestra mente y en nuestros corazones el dolor que ha dejado a la familia de las seis federaciones. Vamos a esconder a la altura de esta coyuntura. Asimismo, los dirigentes del Pacto de Unidad han informado que este grupo irregular habría generado, por ejemplo, algunos hechos de violencia, han saqueado, han destruido puestos de venta en el punto de bloqueo que se tenía precisamente en el Puente y Chilo. Esto ha manifestado, por ejemplo, el dirigente de la CSU-CB, Humberto Claros. El caso de Catacor está haciendo intervenir los bloqueos de caminos con grupos policiales, con grupos paramilitares armados y con un cuerpo de fiscales dispuestos a apresar a cualquier compañero o compañero bajo cualquier pretexto y con incriminación. En este caso han intentado ir a apresar al hermano Evo Morales. No han podido, no han logrado, esto demuestra que el gobierno está afanado, está encaprichado de manera cobarde intentando apresar al hermano Evo Morales. Bolivia vive un estado fascista, un estado de dictadura, como en el 2019, policía, paramilitares y la fiscalía actúan en conjunto. El trópico de Cochamba ha contenido este ataque brutal y cobarde del señor Luis Arce Catacora. En este momento están volviendo a retomar los bloqueos en Montero, en Yapacaní, donde los policías evidentemente ahora están quedando acosalados y al medio del bloqueo de caminos en esta ruta. En este momento sí vamos a reunirnos urgentemente de estas medidas fascistas que el gobierno está realizando. No solamente en el trópico, desde Santa Cruz han intentado hacer este ataque con grupos paramilitares, sino también en los diferentes puntos de bloqueo. Ayer, no más entiendo, en Santibáñez han intentado desbloquear también con grupos paramilitares. Seguramente son los de la famosa resistencia Cochala en Cochabamba, pero esto ya no es el 2019. Ahora estamos en el 2024, aquí hay un pueblo dispuesto, organizado a desistir y a defenderse de cualquier ataque brutal, cobarde del gobierno de Luis Arce Catacora. Denunciamos nuevamente, el gobierno a través de 400 policías aproximadamente, un grupo de civiles armados paramilitares desde Santa Cruz, un grupo de fiscales dispuestos a apresar al hermano Evo Morales han sido contenidos en el trópico de Cochabamba cuando han entrado por el lado de Santa Cruz. A propósito de este hecho que ha suscitado en el puente Ichilo, se ha pronunciado el expresidente del país, Evo Morales, quien ha escrito lo siguiente en su cuenta X. Señala lo siguiente, denunciamos al pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional que hoy en la madrugada grupos paramilitares armados fueron trasladados en 30 buses y 15 camionetas. Este grupo de delincuentes empezaron a desbloquear el punto de bloqueo instalado en Montero. La represión al mismo estilo de las dictaduras se inició a las 6 de la mañana en el puente Ichilo, sin embargo fracasaron en su intento debido a que el pueblo de Entre Ríos se autoconvocó para defender su puesto. Sabemos que los policías tienen órdenes de usar balines contra quienes se oponen a desbloquear. Estamos frente a un gobierno insensible, represor, abusivo e inhumano que no le tiembla el pulso al momento de atacar a quienes lucharon por la democracia. Duele mucho ser testigo de esto, precisamente ha escrito el expresidente Evo Morales. Hay más repercusiones al respecto de este tema. La senadora del MAS, Simona Quispe, denunció que el gobierno actuó con la policía y grupos irregulares en el desbloqueo violento en el sector de Ichilo, Santa Cruz. Un gobierno que decía, el pueblo que le ha elegido a él, con más de 50%, ahora hoy sale a masacrar, a enfrentarse contra su pueblo. Eso es repudiable, que no debería de actuar de esa manera el presidente Luis H. Catacora. Él más bien debería de buscar la solución, cuál sería el camino de solucionar, atender, a escuchar y no utilizar la fuerza. Esto va a pasar y puede pasar como el año 2002, no el año 2000, no sé, ese tiempo cuando estaba Gonzalo Sánchez de los Hadas, y puedo pasar con las cosas que está abusando este gobierno. Se está pasando, le está pasando de su mano el control y no puede pasar eso, no puede existir. Somos seres humanos, el ser humano, somos sensibles. Ve derrame de sangre, vemos muerto, las cosas empeoran. Entonces, el único responsable será y es el gobierno central. Desde un principio ha ido provocando, ha ido provocando. Nunca un presidente debería de actuar de esa manera. El presidente del pueblo debería de atender y solucionar con las demandas y necesidades que exige la población que está sufriendo. En este momento, a todos, a todo nivel nos está afectando la subida de canasta a familia. El senador del MAS, Leonardo Loza, lamentó la violencia con la que la policía y grupos irregulares actuaron en Santa Cruz en un intento de desbloquear la carretera en horas de la madrugada. Quiero hacer mención, particularmente, a la intervención policial, delincuencial que hicieron, que intentaron hacer en la región del Trópico de Cochabamba, particularmente en el Puente y Chilo. Yo, como dirigente de la región del Trópico de Cochabamba, además, como senador de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, quiero denunciar esta mañana, a partir de las 5, 6 de la mañana, la policía boliviana, bajo instrucciones del gobierno, juntándose con delincuentes, con ladrones, con matones, inclusive, yo diría, con drogadictos, intentaron desbloquear el Puente y Chilo. Lamento que el gobierno del traidor Lucho Arce, en lugar de apostar, resolver nuestros problemas o los problemas del país en base al diálogo, lamentablemente, el gobierno está apostando a resolver los problemas del país, contratando delincuentes, grupos paramilitares, que puedan robarle, saquearon, robaron todo el bloqueo. Este martes, ingresamos al noveno día del bloqueo nacional de caminos. Hay más sectores sociales que se suman, día que pasa se masifican los puntos. Son más de 20 sectores, 20 puntos que estarían bloqueados a nivel nacional. Sobre esto se podría decir de que todas estas medidas de presión, ataques que se están organizando a los puntos del bloqueo, son innecesarios y no van a tener ningún efecto bueno. Simplemente van a crear más encor, más odio, más rabia en lo que es el pueblo. Se está pidiendo algo y es lo que se tiene que buscar es solución, otorgar la petición a las organizaciones sociales. Caso contrario, no van a conseguir nada bueno. Para evitar más conflictos, tal vez personas heridas, yo creo que ya es hora de que el gobierno, sus ministros, tomen una decisión, presenten su renuncia y se llame a elecciones anticipadas. Eso es lo más bueno, lógico y por el bienestar del pueblo boliviano y se pueda llegar de una vez a una solución para el país. Ante esta situación de los bloqueos que se registran en diferentes puntos del territorio nacional, ¿cómo están operando las terminales de buses? En Santa Cruz han reportado que al interior, es decir, por ejemplo, a Cochabamba y otros puntos, las salidas están suspendidas. Sin embargo, sí están prestando el servicio con normalidad hacia el Beni y Iacuiba. Y es el quinto día de bloqueo en Santa Cruz, lo que es la carretera antigua se encuentra bloqueada, la carretera nueva a la altura de Santa Rosa también y la bioceánica. Son esas tres rutas que están en este momento con los bloqueos. Bueno, hay un contingente policial que está en el lugar, esperando de que por lo menos de un cuarto intermedio, si no se va a levantar el bloqueo. Estamos esperando y actualizando la información para tomar alguna disposición y las empresas pueden salir. En teoría son los mismos comunarios que están reclamando el alza de los enseres y asimismo la escasez de combustible. Es normal al departamento de Beni, normal a lo que es la Chiquitanía y lo normal la ruta número 9 hasta Iacuiba, Paraguay y Argentina. La venta de los pasajes es condicional a algunos destinos, por ejemplo, a Cochabamba se ha suspendido, sí condicional a Potosí, Oruro, La Paz y Sucre, esperando de que también las flotas consigan diésel ya que hay escasez en algunos puntos de diésel. El transporte pesado se encuentra afectado por el bloqueo de caminos, están exigiendo al gobierno solucionar estos conflictos que se tiene en Bolivia. Lamentablemente el transporte pesado se está declarando en emergencia, posiblemente el día de mañana nos vamos a sumar, juntamente al bloqueo nacional de todo el transporte pesado contra el bloqueo, contra los hermanos del Chapare, porque lamentablemente, quiero especificar esta parte, los señores del Chapare nunca han facturado, ni por su coca, ni por sus productos, nunca, pero sin embargo el transporte pesado internacional ya se ha cooperativizado con empresas todos, nosotros facturamos, al 100% facturamos, ellos nunca facturan, pero ¿quién se lo lleva todo el beneficio? El Chapare, verdad, es conocimiento de todos hermanos, lamentablemente, debo decir, creo que aquí en Bolivia existimos bolivianos de primera, bolivianos de segunda y bolivianos de tercera, ni que se pueda decir nada porque ya estamos en un punto de desgracia, el transporte pesado nacional e internacional, estamos ya por los pisos, ya no hay sostenibilidad, no tenemos ya en las características, no tenemos ni que comer, no hay ni servicios básicos, no hay alimentación, no hay agua, no hay nada totalmente. La Asociación de Empresas Constructoras de Cochabamba ha solicitado al gobierno nacional resolver los bloqueos de carreteras que han alcanzado su noveno día, las constructoras estarían paralizadas debido a la falta de materiales de construcción y combustible. Nosotros como constructores estamos tomando una primera medida como una marcha pacífica y no descartamos una medida más drástica, nosotros vamos a reunirnos con todas las bases, es más, con todas las asociaciones, transporte federado, transporte libre, para tratar este tema de cómo podemos ya coadyuvar en este tema de los bloqueos, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, quién va a hacer algo por nosotros, si las autoridades se duermen en sus laureles y no dicen nada, el gobierno dónde está, tiene que negociar, si no es negociación, entonces aquí estamos esperando un milagro que venga desde el cielo y de repente se desvanezcan los bloqueos. El bloqueo que se provee a Cochabamba viene del exterior, de Brasil, de Perú, entonces es prácticamente, se está paralizando el sector constructor, si seguimos con estos bloqueos, no sé en qué vamos a quedar, tantos desempleos que van a quedar en Cochabamba y nosotros, no sé, tenemos que hacer algunas medidas de tal forma que salgamos de este tema de los bloqueos. A propósito de los bloqueos que se registran en el país por la complicada situación económica que se encuentra el país, el presidente del estado, Luis Arce, hoy en un acto, ha advertido que continuará la intervención policial, continuará el desbloqueo gradual. Escuchemos lo que dijo. En su cuenta de redes sociales informamos al país, sobre todo al Departamento de la Paz, que pese a los bloqueos realizamos las gestiones necesarias para habilitar rutas alternas y comprar combustible de otros países para abastecer al mercado interno. Por tanto, se levanta la restricción de comercialización de gasolina solo en 20 estaciones de servicio en la Ciudad de la Paz y el Alto, porque a partir de este miércoles se abastecerá a todos los surtidores. Bueno, hace minutos nada más, el presidente Arce ha hecho referencia a este tema. Sabemos que la semana pasada o el día anterior, la Asociación de Surtidores Privados había manifestado que están siendo discriminados, puesto que el combustible, es decir, la gasolina, el diésel, no estaba llegando a los surtidores o estaciones de servicio particulares o privados. Sin embargo, el presidente del Estado ha señalado que desde este miércoles el combustible llegará a todas las estaciones de servicio en la Ciudad de la Paz y también en el Alto. Bien, ahora sí, tenemos las declaraciones del presidente Arce, quien hace referencia a que van a continuar interviniendo o realizando el levantamiento gradual de los puntos de bloqueo en el país. Hay otro que nos hacen en camino desde Sicacica, Arica, Sicacica, hacia Bolivia para la internación de nuestro combustible. Parecían hasta enseñados, hermanos, para que hayan hecho cronológicamente y de manera conjunta estos bloqueos que perjudican al país, que perjudican a la población y que, por supuesto, nosotros repudiamos. Hemos estado avanzando en varios desbloqueos en el propio departamento de Cochabamba y lo vamos a seguir haciendo porque el pueblo boliviano nos lo está pidiendo y nosotros gradualmente vamos a ir a desbloquear todo eso, hermanas, hermanos. Bueno, es la respuesta del presidente del Estado ante estas movilizaciones, ante los bloqueos que se registran en el país que están pidiendo al gobierno solución a la crisis económica que está atravesando el país. Nos vamos a una pausa y al retornar continuamos con más informaciones en esta edición de Noticias. 3 horas 26 minutos, hay más informaciones en esta edición de Noticias. Continúan las largas filas en los diferentes surtidores del país ante los problemas que existen en el abastecimiento de diésel de gasolina. Sin embargo, esta situación está generando algunos problemas al servicio del transporte público, particularmente en el servicio que prestan a la ciudadanía. El transporte masivo de Cochabamba ha señalado que solo el 30% de su capacidad estaría operando, esto ante la falta de combustible. El secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, informó que el servicio de micros y colectivos está funcionando apenas al 30% de su capacidad debido a la escasez de diésel en los surtidores. No, no, ahorita prácticamente está trabajando con una capacidad del 30%, porque en el resto no han podido cargar. Hemos visto el día sábado, ustedes han debido ver, el día domingo, no hay los ciudadanos tampoco que circulan, porque sencillamente no hay dinero, no hay recursos económicos. Además pidió al gobierno nacional que resuelva el bloqueo de carreteras, ya que esta situación estaría afectando gravemente a la población y al sector de transporte que no puede operar con total normalidad. Vamos a decirle que a estas alturas como transporte tampoco ni la ANH ni el EPFB ha hecho conocer cuál va a ser el plan de contingencia en Cochabamba, porque es una pena verles a los compañeros estar uno, dos, tres días esperando y no hay carga, la carga que nunca llegue. En ese sentido yo creo que el gobierno tiene todo, todo, todo para justamente hacer respetar la Constitución Política del Estado. No puede ya haber ningún argumento para que el gobierno no pueda hacer lo que tenga que hacer por mandato de la Constitución Política del Estado. Pobladores, productores de la provincia de Caranavi se encuentran afectados por la falta de combustible, señalan que están esperando varios días, sin embargo ante esta situación no saben cómo transportar en este caso sus productos a los mercados tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad de El Alto. Están exigiendo a sus autoridades locales que puedan hacer las gestiones necesarias y también a las autoridades nacionales solucionar este problema del abastecimiento de combustibles también en ese sector de La Paz. Aquí lamentablemente estamos bien preocupados porque no hay gasolina, ¿no? Y estamos una semana durmiendo día y noche en sol, en lluvia, estamos... ¿Eres ama de casa? Sí, soy ama de casa también y también hay que tenemos chutitos, eso también nuestros hijos trabajan, ¿no? Estamos bien preocupados porque vivimos día por día, vivimos, ¿no? Aquellos a veces tienen por demás y ellos no se preocupan nosotros, por eso estamos aquí movilizados. Entonces, nosotros ya estoy aquí una semana aquí surtido algo de petróleo, queremos gasolina. Nosotros necesitamos para bajar aquí a Ciudad Caranavi, ¿no? Trasladar nuestros productos, para eso estamos aquí cainando, dormimos, más gastos estamos invirtiendo. Sí, aquí nosotros, nuestros hermanos de la provincia de Caranavi están demandando, pues están exigiendo lo que es especialmente el combustible, ¿no? Entonces, tal vez el combustible también nos informan desde arriba que estaría bloqueado, lo que entra de Paraguay, estaría en Cochabamba bloqueado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder coordinar esta situación, tal vez podamos buscar otra ruta alterna por venir y por seriedad por acá, ¿no? Son sistemas grandes, tal vez es el camino un poco inaccesible, de esas razones no están tomando la decisión. Y posteriormente también hay otro bloqueo en el sector de la República de Chile, en el sector Arica, donde ahí también entran, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un poquito de paciencia, les digo, hermanos, yo no sé, que también, ¿no? Solo podemos gestionar, coordinar, coadyuvar, esa es nuestra atribución, pero nosotros tampoco vamos a dejar atrás, ¿no? Siempre vamos a apoyarles. Y decirles, pues, que los hermanos también, un poco tengan paciencia también, ahí enseguida va a llegar el alcalde también, para dar las informaciones que ellos piden también. En tema de nuestra familia, para mañana ya vamos a tener también lo que es especialmente el arroz, lo que más se quiere en este sector. Es la misma preocupación que tiene el sector lechero en Santa Cruz. Señalan que los productores tienen que hacer filas para conseguir combustible, y esta situación está generando pérdidas económicas a este sector. Bueno, la zona, todo es el norte integrado, no nos olvidemos, hacia la industria, alrededor de 120, 5.000 litros de leche que circula por ese lado. Entonces, al no haber combustible, tampoco hay el recojo, y ahí también hace que el productor tenga que dejar su producto, eliminarlo, botarlo, porque necesitamos también de congecionar lo que es nuestro tanto en el criador. Evaluaremos cuánto es el volumen que se va a ir perdiendo en el transcurso, pero yo creo que es bueno decirlo, como ayer hubo la reunión del directorio de la CAO, en la preocupación del tema del combustible. Si nos falta el combustible, significa que también la leche no va a llegar hacia la industria, y tampoco va a llegar a destino final para el consumo del departamento. El diputado del MAS Héctor Arce recordó que la gran parte de los carburantes que llegan a Bolivia no ingresan por el oriente boliviano, donde se desarrollan los bloqueos, y denuncia una campaña de desprestigio del gobierno contra las movilizaciones sociales. La escasez de gasolina y diésel es por la falta de plata, ustedes no tienen plata para comprar gasolina y diésel, su billetera está vacío, el gobierno nacional no tiene los recursos necesarios para comprar gasolina y diésel, se lo gastaron, terminaron las reservas internacionales, se lo vendieron todo el oro, y hoy no tienen plata. Tenemos acá un detalle de dónde viene la gasolina y diésel. De Argentina se carga de Zárate gasolina, de Campana se carga diésel y gasolina. Hace 30 días prácticamente no cargan gasolina y diésel de Argentina. Por día están mandando entre 10 y 15 cisternas, eso no es nada. Por otro lado, de Paraguay se carga diésel y gasolina de Puma, San Antonio, y de billeta traen gasolina. De igual forma, en este momento hay cerca de mil cisternas esperando la autorización de YPFB para cargar. No cargan, ¿por qué? Porque no tienen plata, no tienen la plata. Si ustedes ven, al lado de Argentina y Paraguay no hay bloqueos hacia Santa Cruz. Seguimos con más informaciones en esta edición de Noticias. La pasada jornada, el sector del transporte público en la Ciudad de La Paz ha llevado adelante una reunión donde han tomado la decisión de llevar adelante un paro de 24 horas con movilizaciones, bloqueo de vías en la Ciudad de La Paz. Esto ante la escasez de combustibles y asimismo para exigir al municipio el incremento de los pasajes. El agradecimiento inmediato de los campurantes dentro del Departamento de La Paz. Segundo, por unanimidad, se decide realizar un paro de 24 horas movilizados por bloqueo de calles para el diámetro el 23 de octubre del presente desde las cero horas. Tercero, por unanimidad, no se descarta un paro de 48 horas. Y si así no existe solución a nuestras demandas, no se descarta un paro indefinido. Cuarto, por unanimidad, se decide la destitución de los personeros del IFPB y ANH en su totalidad por la falta de capacidad que demostraron en esta coyuntura actual. Quinto, por unanimidad, se decide combinar la alcaldía paseña respetar las resoluciones ejecutivas de su antecesor y realizar la evaluación de tarifas conjuntamente en transporte paseño en 48 horas. Caso contrario, nos veremos obligados a subir el pasaje sin necesidad de consenso alguno. Y sexto, por unanimidad, se decide exigir a nuestras autoridades nacionales la creación de políticas para disminuir la importación de vehículos a gasolina e incentivar la importación de vehículos a GNV y electricidad, como también habilitar más estaciones de servicio de GNV. Estos días, el sector del transporte público de La Paz ha advertido con incrementar los pasajes. Ante la falta de la gasolina especial, muchos de los transportistas han señalado que están siendo obligados a adquirir la gasolina premium que se vende a un costo más elevado. Sin embargo, ante estos anuncios, el municipio de La Paz ha señalado que no van a permitir el incremento. Han advertido con sancionar a los choferes que estén cobrando más de lo debido. A todos los paseños y paseñas y a decirles que el pasaje en horario diurno es de dos bolivianos en tramos cortos. Estos dos bolivianos son los que uno tiene que pagar en el minibus. Les ruego a la población, vayamos un ratito al banco, cambiemos sueltitos y le paguemos al bajar de la movilidad estos dos bolivianos. Si estamos haciendo un tramo largo de uno, tenemos que pagar dos bolivianos con 20 centavos. Estos dos bolivianos con 20 centavos es la tarifa que se debe pagar. Y cuando es nocturna, tiene que ser dos sesenta. Como tengo aquí, dos sesenta sueltito, uno le paga al conductor del minibus y se puede bajar. Y en la noche, en tramo largo, dos ochenta. Eso es lo que se debe pagar. Nosotros trabajamos con todos los sectores de la población, las organizaciones y las instituciones. Con absolutamente todos. Trabajamos con FEJUVE, trabajamos con controles sociales, trabajamos con juntas de vecinos, trabajamos con transportistas, trabajamos con gremiales, con absolutamente todos los sectores. Eso no significa, así como el MEM, eso no significa que seamos rehenes de algo que es ilegal. Cualquier subida de precio de 10 centavos, 20 centavos, es ilegal. Porque el gobierno municipal tiene una tabla que es dos bolivianos para diurna, dos veinte tramos largos, dos sesenta nocturna, dos ochenta para tramos largos. Eso es lo que está aprobado legalmente, eso es lo que vamos a hacer respetar nosotros y estamos abiertos al diálogo. Por supuesto que sí, nos sentemos con el transporte, nos sentemos con la NH, veamos las mejores soluciones que hay, pero no es perjudicando a la población. Por otra parte, tiene la competencia dentro de la ley marco de autonomías, de la nivelación o el incremento de los pasajes. Es el consejo municipal, no es el ejecutivo municipal. Estamos abiertos al diálogo, vamos, tengamos una hoja de cálculo, pero no vamos a aceptar medidas de presión, no podemos aceptar que se bloquee, esperemos que el ejecutivo también mande notas al ministerio de gobierno, a la policía nacional, para que se garantice la libre transitabilidad de los paseños. En esa misma línea, la Federación de Juntas Vecinales de la Paz ha rechazado rotundamente un posible incremento de pasajes del autotransporte público. En estos momentos tan críticos, en estos momentos cuando el pueblo se debate entre el hambre y la miseria, hacer este tipo de acciones elevando la tarifa, es como darle un tiro de gracia al ciudadano. En ese entendido es que la Federación de Juntas Vecinales no vamos a permitir el aumento de las tarifas en el transporte público. Elevar las tarifas de transporte no me parece bien, me parece que los compañeros choferes necesitan una terapia psiquiátrica. En estos momentos discutir el tema de la elevación de las tarifas, yo creo que es algo dislocado. En ese entendido es que la Federación de la Ciudad de la Paz está rechazando este posible incremento, porque vamos a exigir a la autoridad municipal que se respete los precios establecidos por la comuna paseña y vamos a exigir a nuestras juntas vecinales mínimo un dígito que eleva la tarifa, los vamos a botar de nuestras zonas y vamos a crear el transporte vecinal y va a ser bienvenido aquel chofer que quiera trabajar en cualquiera de estas zonas respetando las tarifas establecidas por la comuna paseña. Momento de una nueva pausa en esta edición de Noticias. Al volver seguimos con más informaciones. Aguárdenos. Luego que la Asamblea Legislativa eligiera por más de dos tercios a Roger Mariaca como nuevo fiscal general del Estado, la presidencia de este órgano del Estado informó que la posesión del máximo representante del Ministerio Público será este martes a las 16 horas. Con el voto de más de dos tercios de los asambleístas presentes se elige y designa al ciudadano Mariaca Montenegro Roger Rieder como fiscal general del Estado. De acuerdo al artículo 39 de la ley 1579 la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional tomará el respectivo juramento de posición el día miércoles 23 a horas 16.00 quedan todos invitados. Habiendo agotado el orden del día damos por concluida la presente sesión. Tengan muy buenas noches. Bueno, hay un comunicado oficial de la Vicepresidencia del Estado que se ha emitido en esta mañana donde señala que el acto de posesión del nuevo fiscal general del Estado será hoy martes a las 16 horas. Bien, seguimos con más informaciones de este tema el senador de Creemos denunció que ocho parlamentarios de Creemos votaron por la designación de Roger Mariaca como fiscal general y los llamó transfugas. Se lo digo ocho transfugas nuestros de Creemos votaron por Mariaca y seguramente a ellos también le pidieron el control de voto así que pídanle la fotografía porque todos nos controlamos para que ustedes sepan cómo está compuesta la la asamblea setenta y cinco diputados veintiún senadores habían veinte senadores solamente el más veinticinco veinticinco votos comunidad ciudadana de comunidad ciudadana aparentemente diecisiete fugaron y de los otros los ocho ahí va a llegar y va a sumar más o menos los ciento quince votos que están ahí claro de quienes han apoyado o no aquí se va a saber todo y también ustedes van a saber colegas y hay canales de televisión que hacen un periodismo de investigación de que los que debían su crédito en el banco ya lo van a tener pagado los que andaban en minibú seguramente ya van a estar en vehículo los que compraban ropita de la Uyusto ya van a comprar en el shopping entonces fácil va a ser decimos en el oriente el coto y la plata no se puede ocultar la senadora de comunidad ciudadana Dali Santa María aseguró que hubo acuerdos políticos entre las bancadas del MAS comunidad ciudadana y creemos para designar a Mariaca como fiscal general y este sería tener su protección frente a posibles investigaciones totalmente y vergonzosamente que se llame bancada manfredista ¿qué les pasa a esos diputados? la población votó por ellos porque eran de CC sin querer yo defender a comunidad ciudadana tengan pues la ética de acabar el periodo y va a irse con quien quieran ¿quién les va a decir algo? pero caramba salir sinvergüenzamente al lado de otro líder político así quieren ser buenos políticos así quieren ser reelegidos por favor señores ciudadanos hagan de su mente alejen a esos falsos líderes que no tienen ni siquiera la ética para quedarse en el color que les eligieron no sé si se habrán dado cuenta leerán la ley de partidos políticos ellos están cometiendo un delito ¿cuál es el delito? irse a otro partido caramba es un transfugio vergüenza ajena debería darles por favor de los departamentos que sean esos diputados por suerte no hay ningún senador pero ya no voten por ellos sean del color donde estén a futuro alejen de sus mentes el senador oficialista Rubén Gutiérrez aseguró que no hubo ningún contubernio entre los parlamentarios para la designación de Roger Mariaca como fiscal general del estado y recordó que el mismo fue elegido por dos tercios bueno es el resultado que tenemos los 10 postulantes ingresaron con las mismas posibilidades para ser electos o designados como fiscal general del estado de ahí aplicando la ley aplicando la convocatoria y el reglamento es que se definió los dos mayores votados a una segunda vuelta y de ahí arrojó el resultado que básicamente es una mayoría calificada más de dos tercios 115 votos hacen al nuevo fiscal general del estado por lo demás ha sido una votación por escrutinio votación en secreta realmente no sabemos quienes han votado pero sabemos de que son asambleístas tanto de oposición como de oficialismo en sus diferentes facciones o alas pero finalmente está el resultado que se cuenta bueno el nuevo fiscal general del estado tiene que asumir sus funciones en el marco de la constitución ante todo dar certezas en el marco de la institucionalidad del estado porque una de sus funciones constitucionales es defender los intereses generales de la sociedad y en estos momentos la sociedad exige que el ministerio público cuyo fiscal general del estado toma posesión hoy día de su cargo debe dar certezas a la población boliviana la libre transitabilidad los bloqueos los paros bueno están perjudicando al país sin embargo nosotros vamos a respetar siempre en el marco de su autonomía e independencia que le debe caracterizar al nuevo fiscal general del estado el senador del más williams torres negó acuerdos para designar a roger mariaca como fiscal general del estado y recuerda que presentó una denuncia por el caso items fantasmas en santa cruz mire yo fui uno de los duros cuestionadores a mariaca y yo aperturé un proceso penal en contra de mariaca por el caso item fantasmas donde se dice que a lo largo de los años que delinquieron quienes se encuentran comprometidos en ese caso se robaron cerca de mil millones de bolivianos a las arcas del municipio cruceño y roger mariaca tenía la obligación de investigar eso y decirnos que es lo que hubo tras de eso si efectivamente hubo esas acciones delictivas roger mariaca en lugar de investigar lo que hizo es cerrar ese caso y cuando se le denunció ante el fiscal general y ante la justicia ordinaria lógicamente como pertenece a la banda del fiscal general o de Juan Lanchipa lógicamente han sido encubiertos han sido protegidos en todo caso estos tiempos pasarán y en algún minuto los vamos a sentar en el banquillo de los acusados porque los delitos de corrupción pública ahora debe quedar claro que por mandato de la constitución no prescriben y en consecuencia van a tener que responder La ex vocal del tribunal supremo electoral Dina Chukimia informó que este miércoles 23 de octubre se desarrollará la audiencia por el amparo que presentó contra el presidente Luis Arce y la ministra de la presidencia por su destitución y espera que le conceda la tutela Bueno ya hay una respuesta oficial de la sala constitucional 2 del tribunal supremo de justicia de la paz que indica que la audiencia al amparo constitucional que he presentado contra el presidente la ministra y los vocales del tribunal supremo electoral se va a realizar este miércoles a horas 2 de la tarde esperamos que los vocales de esta sala constitucional obren en justicia y no reciban presiones políticas de donde sea cosa de que me den la tutela y considerando que se han vulnerado mis derechos como ciudadana en este estado plurinacional de Bolivia como vocal del tribunal supremo electoral es evidente que si bien el presidente tiene la potestad de designar a un vocal en el tribunal supremo electoral o en los tribunales electorales departamentales no tiene potestad constitucional para hacer destitución o sustitución de vocales bueno el pedido es que en un plazo de 48 horas se abrogue este decreto supremo vulnerador de los derechos míos y que en un plazo de 48 horas pues se dé una respuesta es decir desde la presidencia se pueda abrogar ese decreto supremo con lo cual se restituirán mis derechos como vocal del tribunal supremo electoral hay que recordar y reiterar que a lo largo de este tiempo he ido solicitando una explicación para ver que ha pasado con la sustitución que han hecho a mi persona pero ni presidente del estado ni señora ministra del estado ni vocales del tribunal supremo electoral me han sabido explicar que ha pasado con ese tema en otro tema la fuerza especial de lucha contra la violencia registra un nuevo caso de feminicidio donde la víctima es una mujer de 25 años habría sido victimada por su pareja de 28 años según el informe forense la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento este hecho se registró en Cochabamba el director de la fuerza especial de lucha contra la violencia Freddy Vargas informó que el 20 de octubre se realizó el levantamiento legal de un cadáver femenino de aproximadamente 25 años en el municipio de Villa Tunari en el trópico de Cochabamba en el municipio de Villa Tunari más propiamente en el sector de la zona de Villa Hermosa del sindicato San Juan de Icoya de Villa Tunari en la cual se tiene registrado la muerte de una persona la víctima en este caso la señora Benigna Arce Villasuel de 25 años de edad y su agresor ya identificó plenamente como el señor David José Gispe de 28 años de edad según el informe forense la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento presuntamente a manos de su pareja de 28 años quien se encuentra prófugo se estima que el cuerpo llevaba aproximadamente 5 días desde el momento del deceso hasta su descubrimiento en la parte más obresaliente del desexamen médico forense es que la causa de la muerte en este caso es por asfixia por estrangulación y policontuso la data de la muerte establecen de 5 a 6 días antes de la intervención policial lasimosamente como producto de este hecho de la orfandad a dos menores de edad uno de 10 años y el otro de 8 años el director de la felce de carlos porcel informó que su unidad investiga un hecho de violación de un padre contra su hija de 14 años en la zona de villa primero de mayo la menor junto a su hermana de 11 años escaparon de su hogar para evitar que el progenitor haga lo mismo con la menor de 11 años el padre venía abusando de su hija mayor desde sus 8 años exactamente estamos nosotros con la denuncia ya aperturada en la fuerza especial de lucha contra la violencia de la EPI 7 en la cual una menor de 14 años se habría escapado con su hermanita con su hermanita de 11 años razón por la cual de acuerdo a la investigación preliminar que nosotros estamos llevando habría sido abusada sexualmente desde sus 11 años ella huye con la hermana para que a la hermanita no le pase lo mismo de acuerdo a las versiones que tenemos y el informe psicológico tenemos que indicar que al sujeto lo tenemos en calidad de aprendido ya se han tomado las declaraciones respectivas y obviamente el ministerio público está a la espera de que la autoridad jurisdiccional nos dé ya la día y hora de la audiencia cautelar respectiva tenemos que tomar en cuenta nosotros que las menores aún están siendo evaluadas psicológicamente para que no haya dudas algunas sobre la actuación en este caso del agresor todo le estamos pasando directamente al ministerio público para que ellos sean los evaluadores y realicen una imputación totalmente imparcial sobre este lamentable suceso el agresor nos indican que es el padre y que la venía abusando desde sus 8 años en Santa Cruz el servicio de recojo de basura en la ciudad se ha visto perjudicada ya que la empresa que realiza el recojo se encuentra realizando un bloqueo en el vertedero pidiendo se le cancele salarios adeudados lamentablemente seguimos con el bloqueo al ingreso del vertedero aclarar que este es un tema entre la empresa adjudicada del recojo de basura del sector B con los subcontratistas subcontratistas de esta empresa el municipio obviamente está siendo perjudicado así como la población por ende se está mediando para que de una vez se pueda solucionar esto pedirle a los bloqueadores que depongan esta actitud puesto que estamos hablando de un daño a la salud pública y hay una acumulación importantísima de cientos de volquetas que están a la espera de querer entrar a depositar y poder volver para hacer el recorrido normal entonces esperamos que en las siguientes horas se solucione esto si no caso contrario se van a asumir las medidas legales contra estas personas que están atentando contra la salud pública y además peor en una situación como la que estamos viviendo en el país que dado por los bloqueos que existe el suministro de combustible no está siendo regular ese es el otro problema que estamos enfrentando como municipio al no haber un normal abastecimiento de combustibles dado los bloqueos obviamente se está perjudicando los diferentes servicios del municipio llámese alumbrado público recojo de basura seguridad ciudadana etcétera llegamos al final de esta edición de noticias queremos agradecerle como siempre su atención les encuentro con las informaciones a las 17 horas en el pn que tengan una buena tarde permiso e las Gracias por ver el video.